Y para continuar con Hola Telemundo en nuestro segmento ¿Qué onda Nola? Bueno pues ¿Qué onda Nola? Hay aquí grandes talentos, por supuesto. Y aprovechando que es fin de semana de nuestra independencia centroamericana, pues fíjense que, así como yo soy catracho, qué bonito cuando me encuentro con hermanos centroamericanos. Recientemente, y tú lo viste aquí en Hola Telemundo, la muestra masiva impresionante de cariño que nos demostraron que sí somos el número uno de la televisión de los latinos aquí en New Orleans, cuando tuve el placer de estar en el tope de Santo Domingo con nuestros hermanos de Nicaragua, nuestros hermanos de Centroamérica, desde niños hasta grandes, todos. Juanfer, Juanfer, yo veo Hola Telemundo, Juanfer, Juanfer, me encanta el show del Chavo Ruco. Gracias a todas, a todos, los quiero muchísimo, gracias de verdad. Pero, entre todo lo que se realizó en ese evento cultural y de tradición, incluso religiosa, estuvo en la parte de los bailes una gran artista de Nicaragua, guapisísima. Y es nicaragüense y me encanta porque baila zamba. ¡Uy, qué chévere! Tania Deley. Y ahora sí, aquí les voy a presentar una exclusiva, porque esta es un material especial para Hola Telemundo. Nuestra querida Tania Deley, que este próximo 27, 28 y 29 de septiembre, aquí en el Gretna Heritage Festival, en nuestra Latino Village, como Telemundo Tropical y Latino Mixta, la invitamos, celebrando el 25 aniversario del Gretna Heritage Festival. Ella va a ser parte del elenco de los grandes artistas latinos, que van a estar 27, 28 y 29 de septiembre. En su estudio de danza y de baile, nos abrió sus puertas para la cámara de Hola Telemundo. Veamos un poco más de Tania Deley. Hermosuras desde Nicaragua, papá. Tania Deley, sí. Y aquí que Tania, muchísimas gracias que nos recibís en tu academia de baile, realmente es un honor, campeona mundial, mi público precioso. Y una chica que realmente, primero que nada, en nombre de Telemundo, en nombre de nuestras radios Tropical, la estación líder en variedad, Latino Mix, también te agradecemos porque eres uno de los talentos que va a estar en nuestra Latino Village, en Gretna, y vas a hacer tu show. Primero que nada, muchas gracias a esa parte y bienvenida a Hola Telemundo. Gracias, el placer es mío. Es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Es un honor compartir el escenario en Gretna Fest y muchas gracias por la invitación también. ¿Cómo pasas a bailar samba? ¿Cómo entra Tania Lanica al mundo brasileño? Sí, es muy simple. Desde niña vengo bailando, desde los cuatro años bailo. Mi personaje, el baile más que a mí me incluyeron, me encurcaron en mi país, es el baile africano. Ah, ok. Entonces, el Palo de Mayo, por ejemplo, es el baile nacional de Nicaragua. Que en el tope de Santo Domingo, ahí estuve yo. Yo dije, ay, yo le voy a hacer como que se fuera punta, como que en mi cabeza sopa de caracol. Entonces, yo bailé ballet, jazz, contemporáneo, modernos, pero el africano es lo que yo más domino. Y es un conteo sincopado, o sea, un conteo que es muy rápido, que es en el baile se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resulta que en el baile folclórico nicaragüense contamos al ritmo de la marimba. La marimba es 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Resulta que eso es una samba brasileña. La samba brasileña es 1 y 2 y 3 y 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!